Argentina cambió, y sigue cambiando. Cada punto del país se está transformando en un gran set de grabación. Porque ahora tenemos una televisión de calidad, que se produce en cada rincón del país y llega a cada pantalla de cada familia. Con nuestras figuras consagradas y las que se están empezando a conocer. Impulsamos concursos abiertos para la producción de cientos de series de ficción, documentales y unitarios. Fortalecimos nuestra industria audiovisual y generamos nuevos puestos de trabajo, brindando capacitación profesional y nuevo equipamiento tecnológico. Universidades, productoras independientes, cooperativas, trabajadores y organizaciones sociales junto al Estado. Creando las nuevas historias de un país en el que todos podemos contar. Contenidos TVA Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación